Nos vamos. Muchas veces cuando decimos en este canal que la idea es que todos participen, cuando decimos de la derecha a la izquierda, de los partidos más grandes, de los partidos más chicos, bueno, hoy, esta noche creo que quedó demostrado. Los medios de comunicación no solo tienen la función de informar, de darle a usted ese derecho que está hasta establecido constitucionalmente, sino que los medios de comunicación tenemos también la obligación de formar, darle a usted las herramientas para que luego se pueda desenvolver como ciudadano. Y esto es lo que tratamos de hacer para que el próximo 2 de agosto usted vaya, participe con su voto, haga que la ciudad crezca, que la ciudad sea mucho más grande. Si está de acuerdo con una determinada gestión, apóyela con su voto. Si no está de acuerdo, cambie su voto, pero participe, haga grande la democracia que todos tratamos de construir.